Bueno, hoy la idea es poder brindar herramientas para los emprendedores desde la comunicación productiva. O sea, tomando la herramienta del coaching para poder desarrollar herramientas aplicables al desarrollo interno. Obviamente, el coaching es una disciplina muy amplia y nos brinda diferentes aspectos para el liderazgo en equipo y el desarrollo, digamos, de habilidades que tienen que ver con liderazgo. Hoy la idea es trabajar sobre herramientas más básicas. El emprendedor tiene montones de problemas en cuanto a poner en práctica las ideas, oportunidades vemos todos, pero es bastante complejo poder materializar el sueño del emprendimiento propio. O sea, te juntás con tus amigos y empezás a elaborar ideas un sábado a la noche y bueno, nos ponemos un negocio, un emprendimiento X. Cuando lo empezás a desarrollar, por lo general, sin planificación, porque en Argentina existe esta cuestión todavía de no hacer una consulta con una persona especializada o el no tomar contacto con una consultora, que es lo que hace que también se aceleren los procesos. Si elegimos ese camino, vamos a tardar más tiempo también. Y por lo general, los emprendedores, si bien asisten a montones de capacitaciones y demás, no hacen un trabajo interno de autoconocimiento, lo cual también va en detrimento, digamos, de la proyección de este emprendimiento en el tiempo. Si uno quiere sostener este emprendimiento en el tiempo, tiene que hacer un trabajo interno propio, en el cual, digamos, ese proceso permita sostenerlo en el tiempo. Desprenderse de los prejuicios, desprenderse de las viejas ideas, desprenderse de los preconceptos. No siempre tenemos que saber todo y haber hecho una carrera específica en función de lo que queremos emprender, sino que lo que sí tenemos que tener es compromiso. O sea, yo creo que lo que quiero dejar hoy en claro con respecto a esta charla y a los emprendedores que van a asistir es que sin compromiso real no hay emprendimiento que se pueda sostener. El emprendedor malabarista, el emprendedor nostálgico, el emprendedor ligado a esta conversación permanente de la crisis, se autolimita en función de lo que escuchamos diariamente o lo que leemos en el Twitter, vemos en televisión, etc. Y eso, digamos, no es fácil de sobrellevar. Es diferente a lo que sucede en otros países. En primer lugar, bueno, saber bien qué es lo que queremos hacer, establecer un compromiso real de que mi emprendimiento vaya a ser el medio o el camino para poder desarrollarme en lo que yo realmente quiero. Está muy ligado a la pasión, hacer algo que nos apasione, para no abandonarlo. Por otro lado, la planificación, importantísima. Sin planificación no hay emprendimiento. O va a haber durante un tiempo muy corto y no va a tener, digamos, no va a llegar a buen puerto. Establecer objetivos, misión, visión, montones de términos que solemos ver usualmente en montones de páginas web, o en dossier, o en formularios y demás, que son súper útiles y que hay que desarrollarlos a conciencia y que tengan que ver realmente con el objetivo a seguir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.